Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Ramos, soy sommelier, experto en vinos. Llevo ya nueve años en lo que tiene que ver con la cultura vintivinícola. Los invitamos a todos desde el día 26 al día 29 en Spodreams, en Puerta de Oro, centro de eventos, en donde vamos a compartir mi conocimiento, y igual también de mis diferentes compañeros, donde va a tener diferentes expositores en el tema de los destilados, las bebidas, las cervezas, ¿sí? Poderá tener un buen acompañante, ese maridaje, esa armonía que puede sentir. Que cada vez que usted vea un vino o una etiqueta, la pueda entender, la pueda decir, este vino tiene tal procedencia, este vino viene de pronto de tal país, la cosecha, cuáles son las cosas nuevas que vienen. Por eso es que Spodreams se ha convertido en una feria de la costa, especialmente, en una de las más importantes, porque lo que queremos exponer es el mundo de las bebidas. ¡Gracias!